Música Buenas a todos, aquí Riven de nuevo en Minecraft, nuevo comienzo Y este es el especial de 100 vídeos en mi canal En mi nuevo canal, que ya es el viejo canal, que ya es el canal principal o como se llame Nada igual como llamarlo, pero si, 100 vídeos por fin Y la media está subiendo a casi 200 visitas diarias ya, así que esto va avanzando a buen ritmo Estoy super contento con como va el canal, como avanza Sigo sin ver nada raro, eso me encanta porque no me gustan las cosas raras Aunque luego en realidad suben mucho la audiencia, así que espero que me pase algo raro algún día Pero a mi no me gustan porque se me para el corazón y yo me muero al final y cosas así Y bueno, os preguntaréis, ¿qué voy a hacer en este especial de 100 suscriptores? Pues no voy a hacer nada especial, simplemente voy a seguir con la serie de Minecraft Es decir, voy a cortar, cortar, no, voy a minar esto supongo O incluso no lo voy a minarlo porque si no luego se me olvida el diseño Sino que simplemente voy a reproducirlo arriba Creo que esta altura está bien para la torre, no quiero subirla mucho más Y voy a reproducir este diseño en los cuatro lados de la torre Pero no tengo piedra suficiente para hacerlo, así que tengo que hacerme un pico nuevo Y bajar a las minas de nuevo para coger más piedra Vamos allá Pico, 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 pico Hacer un vídeo del Bioshock Infinite este Que no hice antes porque me he cabreado un montón con los chicos de game Que son unos grandísimos hijos de puta Porque, ya sabéis, yo lo he reservado hace una semana Porque, solo porque había una chica Bueno, yo estoy comprando un juego de segunda mano o de algo para la Xbox Y me dice Ah, si reservas el Bioshock Infinite este No, bueno, dice ¿Quieres reservar algo? Yo, no, en principio no me interesa nada Me dice Pues si reservas el Bioshock Infinite este que sale en, nada, en cinco días Te regalan la primera parte del juego El Bioshock 1 Y yo digo, ah, pues entonces sí que me lo cogeré Porque yo nunca he jugado al 1 ni al 2 Y sí que me interesa entonces de esa manera Me entero un poco más de la historia en general del juego y tal Ella perfectamente lo escucho Y sí, 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 claro, reservalo Lo reservo, vengo en cinco días Lo compro por sesenta y tantos euros que me ha valido el juego Eso es una pasta brutal Yo no tengo tanto dinero, yo no trabajo No tengo partners siquiera Pero bueno, gasto a mis ahorros Digo, bueno, así me compro casi toda la saga Y ya puedo enterarme un poco de un juego que dicen que es la hostia Y adivinad que En el pack no venía incluido el Bioshock 1 Les he llamado, me dicen Ah, es que no los han avisado Al final no venía incluido No sé qué, no sé cuántos Y nada Y básicamente me han dicho Que no pueden ni cambiarlo ni devolverlo Porque yo ya gasto el código Para comprobar que no está el Bioshock 1 Y he estado bastante cabreado con ellos Ni siquiera he abierto el juego a un lot Bueno, ni siquiera lo he metido en la consola Está ahí en su cajita No he sacado el disco siquiera Y no sé, me da un poco de asca ahora jugarlo Pero bueno, lo haré mañana supongo Para mañana subir un vídeo cortito de introducción No creo que haga una serie Porque ese juego lo compré más que nada Porque quería jugarlo, disfrutarlo en mis ratos libres Mientras estaba aburrido en mi casa Y cuando grabo no es que juego en mis ratos libres Cuando grabo, grabo Y no es lo mismo Por ejemplo me pasó con el Diablo 3 Que yo en principio quería jugarlo solo para descansar así Para jugarlo y divertirme Pero al final lo hice para grabar toda la saga completa Y se me hizo un poco pesado al final Pero bueno, en realidad eso me vino bastante bien Porque ahora grabé el vídeo de Diablo 3 en 60 minutos Y aparentemente el vídeo se está haciendo bastante famoso Para mí al menos ya tiene casi 400 visitas Y se está convirtiendo en el vídeo que más visitas tiene mi canal Lo cual es bastante patético Porque mis vídeos con más visitas del otro canal Tenían sobre 40.000 o así Aquí 400 Pero bueno, poco a poco Espero que poco a poco la gente vaya encontrando ese vídeo por ahí Y les guste a todos Oigo, un murciélago Batman Soy el Joker Y nada, espero que poco a poco la gente lo vaya encontrando Si la encuentro le gusta y se lo paso a un amigo o algo Y así va en cadena creciendo poco a poco Porque eso me ayuda mucho A subir las visitas diarias Es una forma de medir las visitas medias que tienes en el canal Me he dado cuenta que el número de suscriptores Importa mucho menos que las visitas diarias Y aunque mi canal antiguo tenía Bueno, ahora tengo unos 1300 suscriptores más o menos Me ha bajado las visitas diarias en el canal antiguo Porque llevo ya casi dos meses sin subir nada A 500 Antes tenía 850, era mi máximo Pero bueno, ya os digo que aquí aún no llego ni a 200 Ahora oficialmente tengo 116 Pero porque los últimos 3 días no me ha contado Me ha contado 0 Por un error de YouTube Y ahora hoy me ha actualizado por fin con 600 Es decir, los últimos 3 días tuve 200 200 antes de ayer 200 ayer Y 200 hoy Y eso que hoy aún no he subido ningún vídeo Hoy estoy grabando este para subirlo ahora Con suerte no tardará demasiado en renderizarse y subirse Porque si no Ya se subiera demasiado tarde Y eso es otra cosa que aún no tengo en este canal Es que en mi canal antiguo Oh, hierro, bien, me vendrá muy bien En mi canal antiguo tenía la función activada de programación de subida de vídeos Es decir, subo un vídeo a una hora cualquiera Lo pongo en privado Y puedo programarlo para que automáticamente se publique Digamos, a las 20.00 hora española En mi canal Así que ya lo puedo subir por la noche Me da igual Y luego se activa automáticamente Mientras yo esté en la universidad o algo por ahí Oh, mierda, me he quedado sin pico Bueno, puedo hacer otro aquí mismo, supongo Y aquí en este canal aún no tengo eso Y luego me despierto tarde Y los grabo tarde Bastante tarde Esto lo estoy grabando a las 5 Son las 5 menos 2 Y tardará pues una hora en renderizarse o así Tengo que cambiar mis ajustes de renderizado Y luego cuando se renderice Pues tardará lo suyo también en subirse No sé por qué últimamente me tarda aún más Creo que son cosas de YouTube ahí Que ya sabéis que YouTube es una puta mierda Nada, pero Es un monopolio en realidad Que lo hace bastante mal No cuidan para nada a sus usuarios pequeños Y eso que en realidad Seguramente al final Los usuarios medianos y pequeños Son los que más ingresos les generan Porque Vale, los grandes generan un montón Pero son ¿cuántos? 20 Y nosotros somos miles y miles y miles y miles Y bueno Me han contactado con mi canal antiguo Una empresa de partner Que no me acuerdo ni cómo se llama Que dicen que pagan un montón No sé qué Vente que tu canal mola Me encantó No sé qué, no sé cuántos Pero tiene AdSense desactivado Así que nada de partner Para el otro canal Es una auténtica lasme Me han dicho que si llego a 300 diarias Aquí me pueden meter en el canal secundario Pero al momento Nada Y si voy avanzando Sí creo que en un mes llegaré a las 300 Pero al momento Sigo esperando la respuesta De BitCast de Spain Que ya están tardando Como 4 semanas en responderme Y es que He oído cosas buenas de ellos Soy un moderador en su foro He oído cosas buenas Oh, cueva Cosas buenas de ellos En plan de que No mienten ni nada Pero sí que son sumamente lentos Y todos lo dicen Y en el foro Todo el rato se quejan De que son lentos Y yo ya me he cansado De responder a todo el mundo De que Uno A mí no me pagan Yo no soy un Director ni nada de BitCast Yo solo soy un moderador del foro No tengo nada que ver con Su gestión ni con nada Solo un moderador del foro Y dos Que no hay ninguna otra que esperar No podemos hacer nada más Si volvéis a enviar mil veces La aplicación aparte Y no sé qué Pues lo único que os hace Es ralentizar el proceso Porque tienen más aplicaciones Que ver Entonces Y nada Todo el mundo se queja Yo también Bueno Yo no me quejo Yo me quejo a vosotros Porque quejarse a ellos No tiene ningún sentido Porque ellos no pueden hacer nada Tampoco Se supone Me os dicen Que no pueden hacer nada Y no hacen nada Que supongo que Es lo importante ¡Hostia! ¡Qué susto! ¡Me cago en nada! Malditos porcélagos Se supone que En la última actualización Hongos Fijaros que los hongos Iluminan un poco la zona Esta zona debería estar Completamente oscuras Pero los hongos La iluminan ligeramente Eso es curioso No sé si es un bug O si debe ser así Pero ha sido así Desde los principios De los tiempos En el Minecraft Y lo que estoy diciendo Que se supone ¡Uuuh! Lava Se supone que ¡Ah! ¡Joder! ¡Qué susto! ¿De dónde vino este tío? Se supone Que en la última versión De Minecraft Los bichos son un poco Más difíciles de matar Y pegan un poco más Así que ¡Oh! Esmeraldas Dios mío Nunca he encontrado Esmeraldas En mi vida ¡Oh! Y no puedo cogerla Porque no tengo Un pico de hierro Maldita sea Tendré que fundir hierro Aquí en las profundidades Voy a perderme Eso es demasiado enorme No quiero avanzar Demasiado tampoco Solo quería un poco De piedra En realidad ¡Oh! Sí Pero no puedo romperlo Con un pico de piedra ¿Verdad? No ¿Veis que se tarda mucho En romper? Eso es que no puedo Voy a coger un poco De hierro Y voy a fundirlo Inmediatamente Entonces Tengo miedo De que venga un creeper Y me mate Porque no tengo Nada de armadura Ahora que me doy cuenta ¡Oh! Esto es muy peligroso Los creepers son Muy peligrosos Bueno Voy a fundirlo Rápidamente ¡Mierda! He dejado mi mesa De trabajo arriba Voy a subir Así de paso Aprendo un poco El camino De vuelta Que no sería Lo suyo Perderse por aquí Ahora que he encontrado Diamantes Y nada Lo que estaba diciendo Que Partner Aún no tengo ¡Ja! ¡Ja ja! A ver Eh Roca ¡Plof! 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 Sigo trañando un ratón De mierda Tú aquí Y Tú aquí Un carbón No sé si os lo he comentado Un carbón basta Para 8 unidades De cualquier cosa Así que tengo que poner 2 aquí Porque me va a estar Para 16 Y obviamente Para 12 también Porque 12 Es menor que 16 Ya sabéis Matemáticas De hecho puedo coger estos 12, 13 14 Y 15 Y los meto ahí Y así Es más eficiente Ya No puedo subir Al final este capítulo No me dará nada de tiempo Para hacer la torre ¿Verdad? Estaré todo el rato Haciendo El gilipollas En las profundidades A ver Tengo que coger 3 Plim plim Da experiencia El fundir cosas Fundibles Tintintin Un pico de hierro Debería hacerme una espada También Porque esto Ahora tengo bastante jodida Pero bueno Eso ya después Voy a iluminar Esta zona también Para que no aparezca Ningún creeper Hablando de creepers Vete a la mierda Vete a la mierda Vete a la mierda No Oh Puedo conseguir un disco Por favor Por favor Por favor Quiero un disco Mátalo Si un esqueleto Mata a un creeper Se saca un disco No Mierda Joder Por poco Oh no Este me va a matar Me va a matar Mierda 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 Retirada 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 táctica Retirada táctica Ahora los esqueletos Disparan a mucha más Distancia Y además disparan Más rápidamente Cuanto más cerca De ellos estéis Oh Encima tiene un arco Encantado Mierda Mierda Estoy jodido Estoy jodido No Mierda Estoy jodidísimo Oh dios Le he matado Este capítulo Tiene más emoción Que toda esta temporada Junta Brutal Si Me queda muy bien ¿Verdad? Es el nuevo diseño De mi sombrero Riven Incluido dos flechas Frankenstein Ah dios Que divertido Creo que me ha atropellado Un arco Pero no Tengo una antorcha Que he roto por ahí Madre mía Tengo que comer rápidamente Porque si no No se me recupera la comida Los jamones Madre mía Lo que decía Y lo que intentaba hacer Es que los creepers Si se mueren A manos de un esqueleto Neutral Es decir Si un esqueleto normal Les mata Joder Si un esqueleto normal Les mata Lo que consigues Es un disco Que luego Con un diamante Puedes hacer un tocadiscos Y básicamente Escuchar música Con esos discos Mi favorito No me acuerdo Como se llama Creo que es el disco negro No me acuerdo Como se llama El nombre Porque todos los discos Tienen un nombre además Y Mola mucho la música Del Minecraft La verdad Ya habéis escuchado Alguna música aleatoria Que suena a veces por ahí Pues es como esa Pero más guay aún Y además Puedes ponerla cuando quieras Me gustaría tener una mansión Como Oh Como el servidor En el CCA Craft No sé si alguien de vosotros Ha visto Mi antigua temporada De CCA Craft Era un servidor Que teníamos activado Para los CCAistas En ese servidor Yo tenía Una Una zona Para farmear discos Y tenía muchísimos discos Y tenía un tocadiscos En mi mansión Enorme Y todo el rato Sonaba música de ahí La verdad es que eran buenos tiempos Pueden volver a ocurrir Si Si comenzáis a donar Un par de euros Cada uno de vosotros Al menos un euro Cada uno de vosotros Podríamos abrir un servidor Para la comunidad Pero Aún tengo pocos suscriptores Como para Imaginarme que eso Puede pasar Porque En el pasado Nosotros Habíamos reunido A unos Cinco o seis youtubers Y queríamos grabar Todos juntos En ese servidor Solo para los youtubers En el inicio Y al principio Todos decían Si, si Vamos a donar todos Un par de euros Al mes Que no es ningún problema Y al final Nadie ha dado nada Diez niveles Y Yo lo he pagado Dos meses Y nada Al final Tuve que desactivarlo Porque Ya no podía aguantarlo Yo solo Con mi propio bolsillo Así que Lamentablemente El proyecto se cerró Es una lástima Porque molaba mucho Ese servidor Nos lo pasábamos muy bien La verdad Hay un par de vídeos Por ahí En mi canal Actual En este canal Hay un par de vídeos Pero en mi canal Viejo Están la mayoría Estaré cogiendo Un montón de carbón Porque Porque, porque no El carbón mola Creo que ya no me cabe más ¿Verdad? Voy a tirar El hongo Voy a plantarlo De hecho Voy a plantar un pino Plantar Un pino Joder Ese Ese araño Está fastidiando Los oídos Once niveles Se gana bastantes niveles Con Con Minar No me acordaba yo De ello De hecho yo Creo que nunca he usado Encantamientos así A saco Solo he usado Encantamientos muy básicos De pocos niveles Por decir de cierto parche El encantamiento De nivel más Más alto Que puedes conseguir Es el nivel 30 Así que no vale la pena Intentar conseguir Un Que susto Un encantamiento De mayor nivel Porque No existen Antes existían Los de nivel 50 Y menores Ahora solo 30 Porque han dicho Que no les gustaba Tanto el grindeo Que hacían Porque Antes por ejemplo No se podía conseguir Experiencia minando Solo se podía conseguir Matando bichos Y mucha gente Hacía trampas Para bichos Y se pasaba Horas y horas Y horas Matando bichos De la trampa Simplemente Sin ninguna emoción Sin ningún riesgo Sin nada Simplemente era Un grindeo Enorme En el cual Se Perdía un montón De tiempo Y se ganaba Experiencia Y hasta no había Ningún reto Solo era Cuestión de tener Tiempo Y Au Y nada Decidieron que eso No era la idea De la experiencia Y tal Y de los encantamientos Creo que es una Rabina eso Ya os la mostraré En un capítulo Hostia En un capítulo Posterior Porque ahora No me da la gana Porque ahora Tenemos que construir La torre Y conseguir Estas esmeraldas Esmeraldas Nunca he tenido Una en mi mano Una Hijos de puta Esto es un timo Y me estoy quedando Sin espada Así que si sale algo más Tendría que salir corriendo Pero voy a ver si Hay algún escondido Por ahí por la zona Pero es un maldito timo Tío Una esmeralda Que demonios Me han troleado Pero bueno Voy a subir Porque ya tengo Más que suficiente Piedra Y esto lo dejo Para la próxima ocasión En la cual Me apetezca bajar aquí Cuando tenga más equipo Más armadura Más armas Más de todo Porque Oh hierro Porque vamos Ahora no estoy nada preparado Estoy completamente desnudo Básicamente Y no creo que consiga Nada decente De ahí De hecho No voy a tapearlo Ni siquiera merece la pena Y bueno Voy a subir ya Voy a continuar Con la construcción De la torre No sé que estaba contando antes Ah que Cambiaron esto De 50 niveles Ahora el máximo Es de 30 Pero bueno Para conseguir un Oh necesitaba lava también Pero bueno Ya después Para conseguir un Una mesa de encantamientos También se necesitan Bastantes materiales Entre ellos Diamantes Y obsidiana Y libros también Que son chunguillos De construir Oh es de día Muy bien Así que De momento tampoco Me importa mucho Lo que sí que me importará Es si de repente Muero Y tengo que Perder todos mis niveles Porque cuando mueres Pierdes los niveles Puedes volver a tu cuerpo Para recoger todas las cosas Y Algunos de los niveles Pero no No obtenes Ni el 50% Si no me equivoco Apagosito No sé cuánto está durando Este capítulo Porque no me he dado cuenta Cuando lo he empezado Así que No sé si Bah Qué más da Voy a continuar con la torre Y ya Al fin y al cabo Es un especial De 100 suscriptores Que digo de 100 vídeos Así que Puedo hacerlo un poco más largo De la media Tengo que bajar otra vez Para construir escaleras Pero bueno Lo que estaba diciendo Es Algo que ya me olvidé Que estaba diciendo Voy a dejar esto aquí No esto no Esto sí Y esto también Y esto Y esto y esto Y esto Y esto Y esto ¿Por qué no? Y esto Y bueno Lo que estaba diciendo Sobre el especial Ya me olvido Lo que estaba diciendo Aparte del especial Pero me acuerdo de que Ahora podéis hacer así Por eso me fallaba un poco Lo que estaba diciendo antes Sobre el especial Que son 100 vídeos Al fin y al cabo Es bastante Es un número bastante elevado En mi canal viejo Tengo alrededor de Me voy a decir más Tengo alrededor de 500 vídeos No he llegado a 500 Pero he estado muy cerca de ello Así que Todavía me queda bastante Y bueno El número de suscriptores Es un mérito vuestro ¿No? Es gente que se suscribe a mi canal Y me sigue y tal Mientras que el número de vídeos Sí que es un mérito Completamente mío Así que Tenéis que felicitarme vosotros Por los 100 vídeos Ja 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 Que cabrón soy Voy a dejar una roca aquí Roca Eres más duro que la roca Tío Eres más duro que la roca A ver Como hice aquí Puse dos escaleras Y luego una roca Sí Y luego Dos rocas más No creo que haga un techo Para esto Creo que lo haría a este nivel Y ya está A ver ¿Cómo lo había hecho ahí abajo? Había hecho un techo de dos Pero espera No 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 Tengo que acabar esto primero Tengo que acabar las paredes Y luego ya hablamos del techo Aunque en el Minecraft da igual Pero Prefiero hacerlo estéticamente Correcto Porque si no Puede ser una patata Patata por cierto Es la nueva La nueva versión De la palabra putada Porque creo que patata Suena mucho más culto Putata Putata Oh putata Suena aún mejor Putata Hacemos el ejército putero de Riven Putatero Putatero El ejército putatero de Riven A ver Tengo que dejar Un hueco Para que podamos pasar Por ahí Además Podría mencionarlo ahora De hecho ¿Por qué no? Tengo una tienda De camisetas Y de demás Artilugios Vestibles Del CCA Y de Riven Y de todo De este canal En concreto Y de Nope Así no Y de Nada Simplemente de Zorradas nuestras Del CCA Que La dirección es CCA Entertainment Punto Spreadshirt Punto Com Creo que era O punto es No me acuerdo Así sí Y lo puedo dejar En la descripción Perfectamente Podéis pasaros Por ahí A ver si alguien Comprá algo Porque ese dinero También irá para el canal Para comprar nuevos juegos Comprar un micrófono mejor O Comprar un servidor Porque no Cosas así Cosas que os pueden Servir a todos Así que Está en los intereses De todos Creo yo El No he cambiado Eso El Comprar ahí Además porque Vosotros tendréis Una camiseta guay O algo guay Del canal Y pues A mi me irán Un par de Uy yo creo que saco Como un euro Por cada compra Que de momento No hubo una sola compra En esa tienda Patético Además ese dinero Irá para eso Para Para apoyar el canal Que supongo que También os interesa Saber que el canal Está creciendo El canal Está vivo Vale Estos dos bloques Me sobraban Luego Pongo 1, 2, 3 Aquí 1, 2, 3 4, 5, 6 Aquí 1, 2, 3 Aquí Y dos de altura Simplemente Esto es la Estructura interior Luego ya Miraré como hago La estructura exterior Vale Sobran estos bloques De aquí Plonk Y plonk Estos dos sobraban Tengo que romper estos 3, 4 5 Y luego El suelo era de piedra No me acuerdo Sé que esto era de piedra El suelo Perdónate Esto es un poco Raro de la garganta No El suelo era de madera 1, 2, 3 4, 5, 6 Había dicho ¿Verdad? Sí 1, 2, 3 Suelo de madera Esto tengo que romperlo Por suerte Hay cosas debajo Así que no me importa romperlo Madera por aquí Esto quedará feo Voy a romper esto también Aquí no tengo nada debajo Así que tengo que tener más cuidado Madera por aquí Lo malo será esto Aquí no podrá haber una Podrá haber una Pero tendrá que Madera por aquí 3, 4 4 he dicho Voy a romperlo con el pan Y Uy Cojete Y este será el último Creo Sí Luego 1, 2, 3, 4, 5 Y el sexto Que iré allí Que va a ir Aquí Luego dos postes Aquí arriba Y Otro más Y ya hago el tejado Básicamente esta es la estructura Creo Si no me equivoco No creo que así quedará bien Y bueno Debajo pongo la R de lava O algo Y ya estará lista la torre En Riven 2 Ah ya hemos avanzado Por fin Dios mío Esto me extraña un montón Se me hace muy raro Saber que la torre Va a estar acabada A tiempo Bueno No es que haya ningún tiempo En realidad Pero va a estar acabada Simplemente Porque eso es sorprendente Ninguna torre Anterior ha sido acabada Menos las torres Que han sido acabadas Que han sido un par Sí Tendrá que ser así Me tengo Es un poco feo Pero es lo que hay Rocas aquí Plonk Y rocas aquí Plonk Y rocas aquí Rocas aquí Rocas aquí Lo difícil será construir Luego la parte de abajo Por ahí Podría romper un agujero En la pared Y subirme por ahí Supongo Pero Mej Es una putata Romper esto Romper esto Al final se hace un poco Rutinario esto Pero es lo que hay Cuando tienes que construir Un proyecto Uy Esto es el borde de De las nubes Eso no me mola Puedo desactivarlas Supongo Que decía que esto Al final tiene que Convertirse un poco En rutina Porque Tienes que seguir Todo el rato El mismo patrón Porque en realidad Eso es bueno A veces la rutina es buena Porque si no lo construyes En el mismo patrón Puedes equivocarte Y puedes hacer algo Que no deberías haber hecho Así que la rutina En ocasiones como esta Sí que está bienvenida Aunque en general La rutina La detesto totalmente Pero aquí Es algo completamente Necesario Y útil Así que voy a dejar Una Tres Si cuento Así En mi cabeza Hace sentido Así que callaros Y seis por aquí Ya está Ya está Ahora tengo que hacer Uno, dos Cuatro Espera Cuatro Ocho Doce Catorce postes Catorce postes Fosters Fosters KFC Catorce postes Pues Eso se hacen así ¿Verdad? Me cago en Buda Solo tengo para dos A ver Tengo dos Me faltan doce Me voy a construir Más palos Vale Así no se hace Se hace así No sé por qué he estado Haciendo eso Más palos Estos palos bastan Supongo Me faltan doce Eso son seis Y eso son cinco Seis Seis Tres Cuatro Cinco Y seis Ya está Estos serán los doce Doce vallas Y en total catorce ¡Ja! Que listo que soy Madre mía Soy la persona más lista Del mundo mundial Ahora tengo que mirar Cómo es por fuera Por fuera básicamente Es un bloque debajo Como puedo ver Aquí Luego se cubre Todo eso de piedra Y luego se ponen escaleras Por aquí Y ya está Así de fácil Y así de sencillo Quedará bastante bien Cuando elimine esto Claro Y aquí fuera Simplemente pondré En ventanas como medievales Y ya está Esto es bastante alto Para el trabajo Voy a subir aquí Pues Voy a poner los postes Pues Y arriba Simplemente es Roca ¿Verdad? Sí Poste Poste A nube Poste 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 A nube Oh No ha acabado esto Así 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 Y así Y ahí no puedo llegar Y así Y así Y ahora poste Y poste Que listo que soy Joder Soy la persona más lista Del minecraft No os creéis Que lo digo en serio Estoy bromeando Está anocheciendo Un poco Pero a mí me da igual Porque soy así de pro Voy a ver Qué puedo hacer ahora Cómo puedo avanzar Por el nivel inferior Para poder construirlo bien Podría Usar Una especie de Andamio Voy a hacer eso De hecho Voy a dormir No solo puedo dormir Por la noche De hecho Siempre duermo de día Yo no sé por qué me dice eso Puedo romper esto ya En realidad Porque ya no me bastará Para nada el diseño Ya lo tengo más o menos listo Y Esto solo ocupa espacio De hecho aquí tengo dos Tengo cuatro postes Que podría haber utilizado Pero bueno Ya no tengo falta de madera Por suerte tengo una buena granja Maderística Maderística Así que no me hace falta Cógete Voy a dormir Dulces sueños para moi Si este capítulo Se está haciendo bastante largo Lo siento si os molesta Pero es un especial Al fin y al cabo Tendría que ser largo ¿No? En teoría Voy a cortar los postes Con mi hacha Mi hacha Soy un hacha Y luego voy a eliminar Lo que queda de esto Que básicamente es el suelo Sip Al suelo todo Al suelo To the ground He dicho De hecho no voy a eliminarlo todo De momento Lo que voy a hacer entonces Es esto Voy a hacer un pilar de tierra Los pilares de la tierra Volumen 1 Y voy a cubrir esto Con roca Para poder Rock and roll Para poder Para poder construirlos de abajo Básicamente Que es lo que tenía que hacer En un principio Si alguien se pregunta No se si lo he explicado Como puedo andar sobre esto Sin caerme así Hay que pulsar shift De esa manera tu personaje Como que si Se agachara ¿Veis? Me agacho Y por eso no puedo caerme Del bloque Ahora tengo que construir Escaleras aquí ¿Verdad? Si Escaleras 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 Joder En serio Se me abre la basta Ahora Como me hubiera caído Por su culpa Voy a borrar este antivirus En serio No ayuda para nada Solo molesta Que asco de programa En serio Ahora me sale una ventanita Aquí todo el rato Voy a apagarlo Un momento Es que me fastidia Siempre en los momentos Más inoportunos Porque la última vez Que me salió Me salió cuando estaba En una mazmorra Le he dado a autocorrer Para correr por un puente Y tenía enemigos delante Y los puleo a todos Porque justo cuando Iba a desactivar el autocorrer Me sale el abast No Esto no es Además el abast Es un programa de pago Aunque lo anuncia como gratuito Y no protege para nada Bien de los virus Yo he tenido un montón de virus Con el abast puesto Me he puesto otro antivirus Y me los he borrado todos inmediatamente De hecho el tema de los antivirus Es bastante Bastante confuso Para mucha gente Porque ahora mismo Que antivirus es bueno Que antivirus gratuito Hay que sea bueno Prácticamente ninguno En realidad Todos los antivirus Se aprovechan un montón De la gente Y les ponen unos precios Desorbitados Totalmente desorbitados Y para nada justificados Pero también hay que tener en cuenta Que algunos antivirus Como el de Kaspersky Lo que hacen es Básicamente Inventarse sus propios virus Y cada dos portes Sacan una nueva versión Que protege al ordenador De esos virus Que ellos mismos han hecho Así que eso Eso ya es un aprovechamiento brutal Porque O te compras la nueva versión O te metemos nuestro propio virus Porque ya sabemos Cuál es tu PC Además Porque tenemos Tenemos nuestro antivirus En tu PC Y eso sí que es Bastante putada Digo yo Joder Eso es aprovecharse De una manera increíble Del usuario Debería ser ilegal La verdad Pero Vimos en un mundo Totalmente capitalista No es que me disguste El capitalismo Mola y eso Pero Vamos No hasta Tal punto Ahora tendré que Quitar un montón de tierra Lo sé Pero Es lo que hay Porque además Tengo que bajar Voy a saltar ¿Qué más da? Porque necesito más Escalones Que no tenía Y justo tengo Los tres justos Que me faltaban De hecho voy a subir Por aquí Paso de entrar En la torre Si quiera Hola Vale Putada Es una putada Todo esto A ver Aquí 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 Y aquí Creo que ya está Aparte de De construir Lo que me falta Por arriba Creo que ya está Ahora lo que tendría que hacer Es eliminar Todo este rastro de tierra Por suerte Tengo una pala Por mala suerte Está casi destruida Y no me bastará Ni de coña Para todo Creo que todo está en orden Porque si no Tendré que subir aquí De nuevo Se perderá un montón de tierra Se caerá En el vacío Hay un vacío En mi interior Y necesito Más calor Es una canción De Jack Skellington De la famosa película Producida por Tim Burton Llamada Pesadilla Antes de la Navidad Creo que En los países De Latinoamérica Se llama El extraño mundo De Jack O algo así Es una gran película Si no lo habéis visto Miradla Es un poco infantil Pero mola mucho Es muy gótica Las canciones están muy bien La verdad Son canciones tan pegadizas Que una vez Te las aprendes Nunca te las olvidas Me acuerdo que hace mucho tiempo Con un amigo Estábamos practicando Un hobby Que se llamaba Coger las canciones De De la película esta Y invertir su significado Es decir No hay un lleno En mi exterior Y no necesito Más frío Cosas así Era muy divertido Y si Nos aburríamos mucho En bachiller Pero si alguien lo pregunta Que seguro Que alguien lo pregunta Vale Esto ya está Prácticamente realizado Por tanto Ni siquiera me hizo falta Una pala al final ¿Veis? Que pro soy Soy tan pro Que soy le pro Soy le pro So Y Ya está Bueno Es más o menos Como lo imaginaba Voy a coger la tierra Que pueda La tierra es un bien preciado No hay que despreciar Un bien preciado Por definición Estaba mirando Un poco Leyendas del mundo De Pokémon Me interesó bastante La historia de N De los nuevos juegos De Pokémon De Black and White Y Black and White 2 Nunca sabía Que tenía una historia Tan complicada El personaje ese Y además La música de Black and White 2 De su habitación Según he podido comprobar Es bastante Tenebrosilla Nunca había estado En su habitación Ni en el primer juego Ni en el segundo Así que No me he enterado Aparte de eso De ninguna manera Y los últimos Restos de De ese balcón Tan feo Que había intentado Realizar yo allí Y que ahora simplemente He movido arriba Copy and paste Y básicamente Ahora tengo que Tapiar ese agujero Hacer unas ventanitas Medievales Por ahí En plan catedral Y ya estará todo listo Al final En un capítulo especial Veis que Sigue se convirtiendo En un capítulo especial Porque he acabado Porque he acabado la torre Básicamente Bueno me faltan Un par de cosas Pero la esencia De la torre Lo que es la base Está completa Simplemente tengo que Llenar estos huecos Dulce navidad Dulce navidad Así que podré A ver si así Queda bien Voy a poner un poco De tierra El diseño Se trata Sí me ha servido Mucho la tierra Luego acabé saltando Para coger La roca El diseño Se trata De esto Básicamente No De eso No se trata Maldita sea Ya te has caído Se trata De Ay Dios mío Las escaleras Como las odio Las odio Con toda mi alma Las detesto Así como Snape Vale Es así Y así No Tampoco Dios mío En serio Jodio Las escaleras Es el peor Material de construcción Que hay en el minecraft Voy a hacerme una mesa De trabajo aquí arriba Porque ya me canso De ir todo el rato Para abajo Aquí Esta madera sobra Aquí Y Más escaleras Más escaleras He dicho Muchas más escaleras Cuatro más escaleras Venga Bueno ¿Dónde se os va a estar De sobra? Ahora voy a hacerlo aquí Para que no Me pase lo que me pasa Así Pero en serio Tío Pero si ya lo hago Desde el ángulo Correcto Me cago Así No me gusta No me gusta Me imaginaba De una manera distinta Y si Y si Y si lo hago así Corto estas Corto estas Las pongo aquí Así Queda más en plan Corazón De hecho Este estilo No está nada mal ¿Me cabrá ahí otra? No me cabrá ahí otra Así que sí que está mal De hecho Sí que me cabrá aquí otra De hecho No No me cabrá aquí otra Vale A la mierda Este diseño Voy a hacer las ventanas Normales Y ya está No lo he pensado No lo he pensado Pero bueno Era un diseño Oh mierda Casi caigo De hecho hay dos escaleras Ahí podría cogerlo luego No he pensado Este diseño en realidad Pensaba un diseño así Sí Uno Uno, dos Uno Así Este sí que cabe bien Voy a romper la tierra Y nada Aquí habría que haber Puesto más antorchas Porque esto está Un poco Poco iluminado Antorcha ahí Antorcha allí Antorcha allí Y antorcha allí Perfectamente simétrico Sin quererlo Pero Haciéndolo La altura mínima Es esta A esa no llego ¿Verdad? Sí que llego Genial Ni siquiera me hace falta Subirme nada Entonces Aquí Aquí Y allí Y aquí Y aquí Y allí Y esta ventana Se quedará Jodida Básicamente Voy a hacerlo Por aquí A ver La altura mínima Por tanto Es tres veces Superior a esta Uno Dos Y tres Esta es la altura mínima Y voy a Tapiar esto Ya está ¡Hala! Listo! Y aquí no hay ventanas De momento Porque aquí está La reiluminada En un principio ¿Cómo voy a hacerla? Pues Con mucha dedicación Porque será bastante difícil En todo caso Eso lo haría en el próximo capítulo Porque este ya se está envolviendo Demasiado largo De hecho Dura más de media hora Madre mía Serán 40 minutos Por lo menos de capítulo Creo Esto hoy se va a subir Para las 2 de la mañana Por lo menos Lo siento Pero bueno Ya lo veréis mañana En ese caso Porque Porque sí Porque Aún me falta acabar un poco De la torre Me falta acabar el techo Lo que es La parte más importante De hecho Aquí no hay iluminación Así que si no la pongo pronto Aparecerán bichos Asquerosos Por todas partes Por doquier Voy a poner iluminación Por tanto Voy a ponerla aquí 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 Y aquí Y aquí Nunca te puedes pasar Y puedo poner iluminación En los postes De hecho no Y ahora lo que voy a hacer Es un techo El techo creo que lo podría hacer De madera Porque quedará bastante bonito Si lo hago de madera Pero no lo sé De momento Voy a bajar Para ver como se ve Desde fuera Todo esto Todo este rollo Y después ya cortaré Tranquilos Ya no os voy a hacer Sufrir más Voy a recoger Toda la piedra Que tengo aquí fuera De hecho Si esto está quedando De manera bastante bonita La verdad Me gusta como queda Y aquí de hecho ¿No era esta parte Donde había ¿Dónde estaba la escalera? Esto es algo extraño Pero queda bien Queda muy bien Me sorprende lo bien que queda ¿Es una torre Riven? Sigue apareciendo Ahora que me doy cuenta Moai de esos Como se llamen Pero quedan mucho mejor Que de lo que estaba antes Y me gustaría verlos De ahí abajo Pero hay Endermans Y cosas asquerosas Así que mejor no abajo Ya lo veré Cuando esté terminada Y sí Parece una torre De vigía O algo así Medieval Lo cual es un buen diseño Porque luego aquí Podría construir una especie De castillo O algo Aunque esta escala Será difícil Porque esta torre Ya ha sido bastante más enorme De lo que me la imaginaba En un principio Hay un creeper asqueroso Y más zombies Y una oveja Marrón Que ha comido un trozo de tierra Pero bueno Espero que os haya gustado el capítulo Como siempre Dele like, favoritos Y suscribiros a mi canal Como ya he dicho Todo esto de dar likes Y favoritos Y pasar la palabra Ayuda un montón al canal Así que Si lo hacéis Me ayudaríais un montón Y sería una cosa Que os agradecería Un montonazo La verdad Y también lo de los likes Y todo eso ayuda Y aparte Ya he comentado Que tengo una tienda De camisetas Y de cosas Que próximamente ampliaré Con diseños más guays Si alguien tiene Fanarts Que me quiere mandar Bien de yo Con las flechas clavadas En mi cabeza O algo así de guay Podéis hacerlo Podéis mandarlo A mi email Lo dejaré también En la descripción Podéis postearlo en el foro Que también está en la descripción Está en todos los vídeos De hecho O podéis postearlo Por Twitter Por donde sea Porque yo lo miraré todo Y Y lo publicaré En algún vídeo En todos los vídeos Si tengo algo que publicar De fanart O algo Lo publicaré Y Os nombraré Os nombraré Vuestro canal de Youtube O lo que sea Porque Eso mola Mola fomentar el artistismo Y aparte de eso También os recuerdo Que tenemos un grupo de Facebook Que es Facebook.com Barra CCA Entertainment Todo junto También pondré un enlace En la descripción En general En la descripción De este vídeo Pondré un montón De enlaces A la tienda A mi email Al grupo de Facebook Al foro A todo Al Twitter De Mi Twitter personal A todo 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 Que os pueda interesar Así que nada Ya he dicho Todo lo que quería Espero que os haya gustado El vídeo Hasta la próxima O como os plazca O como os plazca